bueno bueno amigos saluditos muy cordiales a todos y cada uno de ustedes que quiere que nos van a ver sigan suscribiendo al canal mi nombre es josé martínez conocido como el youtuber de pertambo un saludo muy cordial para todos ustedes hoy en día me di cuenta de que algo está mal hoy en día vídeo a un cierta persona prestándole dinero a otra persona y la otra persona le dice oye pero tú no pagas no te da vergüenza y eso amigos eso pasa a menudo aquí en eeuu vean perdón una cosa es como que alguien está en su país de uno ya sea en el salvador centroamérica o suramérica y le diga pues necesito que me preste 100 dólares no se los preste amigos regales de ese si los necesita pero un hijo de la chingada que ande aquí en eeuu en el norte ese no lo necesita ese lo anda por andar jodiendo lo que se lo hace por por poder la gente porque no va a pagar en este país y así como esos hay muchos amigos así es que una reflexión muy buena a ustedes porque saben por qué si ustedes le prestan dinero a ese cabrón van a perder su dinero van a perder a ese supuesto supuesto entre paréntesis y amigos y no van a recobrar su dinero porque cuando necesitas cuando necesitas un favor tuyo viene y te busca tu casa pero cuando tú necesitas que te devuelva tu dinero tú lo tienes que andar buscando a él y díganme si son verdad o son mentiras en la pura realidad que la viven muchas personas aquí en eeuu y no es porque no tengan es porque son sinvergüenzas porque muchos también les gusta andar apantallando con buenos carros con buenas cosas y no tienen nada no mi gente así es que si prestas ve a quien te lo haces mira o no es por no es por nada algo que te firme un papelito o agárra le algo si tiene su teléfono si tiene una cadena si tiene lo que sea agárresela agárresela no de dinero nada más así por dar tu dinero te cuesta un chingo así como a mí me cuesta el dinero ganarlo a muchos también les cuesta y ustedes aquí en este país es una desgracia a la persona que anda prestando dinero es una asquerosidad la persona que hace eso yo se los digo yo lo he vivido muchos te dicen amigos necesito un favor y a la hora de la hora no te lo devuelven así es amigos yo les dejo esta reflexión ahí síganse suscribiendo al canal y vamos a llevarles más contenido experiencias propias que hemos vivido para que les sirvan a ustedes para que no caigan que no caigamos en un error donde el día de mañana los tenemos que lamentar porque vamos a perder dinero vamos a aprender a supuestos amigos pero no son tus amigos sabes que si puede hacerle un favor a una gente de tu país hacerlo a una gente que tenga necesidad averiguar por tu familia y tener el dinero de más aunque el dinero nunca está de más pero si un día no necesitas hacer una obra de caridad hazla por medio de tu familia en tu país vete que le compren una despensa no le lleven dinero que le compren una despensa y se la lleven vete reúne esos ese dinero que te dijo tu amigo que le prestará no reúnenlo y haz una comida en tu casa ya invita a tus vecinos que son pobres son humildes que son sencillos y llénale la buchaca un día así es amigos que saluditos